El IBEX 35 rebota en una sesión en la que las noticias empresariales han cobrado protagonismo. Enagás ha anunciado la venta de su participación en Talgras Energy a Blackstone por 1.100 millones de dólares. La operación tendrá un impacto muy positivo en el estado de flujos de efectivo y reforzará la política de dividendos de la compañía. IAG, por su parte, ha recibido una mejora de recomendación y precio objetivo de Morgan Stanley y un incremento de estimaciones de Deutsche Bank. Además, Endesa ha sido noticia porque Competencia ha abierto un expediente sancionador contra varias de sus empresas por posibles prácticas anticompetitivas. En la mira de los inversores también sigue estando Grifols, mientras se especula con el precio de la OPA de exclusión que están negociando la familia Grifols y Brookfield. La agenda macro ha incluido el IPC de China, que aumentó un 0,2% en junio en comparación con el año anterior y por debajo de las estimaciones. Este dato de inflación de China precede a la referencia más esperada de la semana, el IPC de Estados Unidos de junio, que se publicará este jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!